La celebración de la ya inminente Romería del Rocío volverá a contar con un nuevo plan específico de seguridad que implicará a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado a conocer los detalles y directrices acordadas entre todas las partes implicadas. Se trata, por lo tanto, de garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de accidentes y la ordenación del tráfico. Para lo que se cuenta este año y se va incrementando anualmente con un importante despliegue de medios tecnológicos. Medios tecnológicos que, de manera progresiva, año a año, se van incrementando, se van mejorando y que van a permitir el seguimiento en tiempo real de los caminos que llegan a la aldea como de la actividad en la propia aldea para prevenir y actuar, si fuera necesario, de forma inmediata. Un plan estratégico que contará, entre otras medidas, con vigilancia aérea de drones, helicópteros y cámaras cenitales, un importante refuerzo técnico en materia de telecomunicaciones y la utilización de la app Alert Cops. No olvidemos que estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista y eso se tiene muy en cuenta a la hora de llevar a cabo todos los operativos y todo el plan de alta intensidad, además en este caso concreto, con lo cual es un nivel 4 muy elevado y eso hace que tengamos en cuenta todos los sistemas, todos los medios, los mecanismos que se utilizan en cualquier evento a nivel internacional están presentes aquí en el Rocío porque no olvidemos que estamos hablando, además de un evento sumamente extraordinario que representa seguramente, o creo que la romería más grande, el tránsito de personas más grande que se produce en Europa. Se espera que se superen los más de 300.000 desplazamientos contabilizados el año pasado y se contará con un plan específico desde la Dirección General de Tráfico para agilizar el tránsito de vehículos entre localidades y la limitación de acceso de vehículos motorizados. Por parte del Ayuntamiento de Almonte, la reunión ha contado con la presencia de Paco Bella, alcalde de la localidad, quien ha remarcado la necesidad de la dotación de más recursos para el municipio, que duplica a su población durante la celebración de la romería. El municipio de Almonte es un municipio que ahora crece muchísimo, durante esta época tiene casi el doble de población, de 25.000 pasamos a 50.000 y esos 25.000 personas que llegan también necesitan que realmente se tenga una atención especial. Creo que es importante de cara a que los ciudadanos comprendan el esfuerzo que se hace de seguridad en el Rocío pero que también se hace en los pueblos del entorno. Hay determinadas infraestructuras que en el Rocío hay que hacer ya definitivas, es decir, el Rocío se repite todos los años y todos los años intentamos dejar el mínimo margen posible a lo que es la improvisación, pero evidentemente hay cosas que tenemos que hacer. Y que lo hacemos todos los años, pero hagamos la definitiva, yo creo que es importante. Y ahí he recordado, que creo que es importante que todo el mundo recuerde, que Almonte es un municipio singular dentro de Doñana. Por eso cuando reclamamos más fondos para Almonte, porque Almonte ahora tiene que darle albergue a un millón de personas que vienen a la romería. Ningún otro pueblo lo hace, por lo tanto necesitaríamos más recursos para poderlo hacer. Demandas que han sido puestas en conocimiento del delegado del Gobierno, en vistas a que se tomen en cuenta por el Gobierno Central y que doten Almonte de los recursos necesarios para asegurar los elementos básicos para la celebración de un evento de trascendencia internacional.